Hola, buenas señoras y señores, aquí con un video un tanto atípico en el canal, pero era algo que no podía dejar pasar. Y es que muchos hemos escuchado hartas denuncias sociales, que a veces consideramos que son mentiras, que están exagerando, pero ¿saben qué? Tristemente, no, no están exagerando. Hay una realidad social que en realidad está que nos rodea, y está conviviendo con nosotros día a día, y no hay solución. Dejen de mostrarles esto. Así es, señores y señores, estamos al costado, o mejor dicho, a las espaldas del Hospital del Niño, en la parte trasera, y están estas carpas. Así es, son por lo general personas quienes tienen a sus hijos, los cuales se encuentran en emergencias, los cuales se encuentran en cuidados intensivos, y están ahí, tratando de sobrevivir, porque sé la palabra, sobrevivir, noche a noche, esperando alguna noticia de ellos, de los menores, quienes se encuentran internados en emergencias. Y el Estado, bueno, en muchísimas ocasiones, no les da respuesta positiva al respecto. Es algo triste, pero ¿saben qué? Es una realidad con la que convivimos, tristemente. Es algo que ya no puede ser permitido en estos años. Es algo que ya tiene que ser totalmente erradicado. Yo no estoy editando nada, simplemente estoy pasando por aquí, y yo dije, no, no, no. Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. No hay justicia en que esta situación, en que esta realidad, sigue existiendo. No puede ser. Si alguien desea pasar por las espaldas del Hospital del Niño, pasen, denles un apoyo. Obviamente se va a agradecer bastante. Pero ¿saben qué sería lo mejor? Que ya no tengan que estar aquí estas personas. Porque esas personas tengan la tranquilidad de que los menores tengan una calidad de atención total en el Hospital del Niño. De que sepan que eventualmente van a tener una noticia positiva de que ya han sido dados de alta aquellos menores quienes tienen esa urgencia por la situación que sé en la vida. Es triste, pero esto sigue ocurriendo. Y mientras varias personas seguimos durmiendo día a día, estas personas están aquí, con carpas, aquí en Lima. Es muy triste, de verdad. Pero yo siento que quería compartirlo con ustedes. Ojalá que pronto, en algún tiempo más, pueda volver a pasar por aquí y decir, ¿saben qué? Ya no están más estas carpas. Me encantaría poder decir esto. Un saludito, gente, y hablamos. Cuídense bastante. Chau, chau.